Así es como cada día los vecinos de la calle 93, entre 64B y 64C de la colonia Centro en Mérida, atraviesan por estas calles. Entre piedras, maleza y todo tipo de basura, los niños deben pasar por allí al entrar y salir de la escuela primaria y el kinder. Por lo que los padres temen que al ser un criadero de mosquitos y perros callejeros, los menores puedan sufrir una enfermedad. Pues sí, la verdad es que llueve mucho, sí se encharca mucho por acá, es criadero de mosquitos y como la mayoría de los niños por acá pasan para poder entrar a la escuela. Y la verdad sí se ve muy mal, porque a veces tienen que pasar hasta en el lodo. Aseguran que ya lo han reportado en numerosas ocasiones a las autoridades del ayuntamiento de la ciudad. Pero hasta el momento la respuesta ha sido nula, ya que aseguran no se puede poner pavimento, ya que es propiedad privada. Ante esto, los vecinos buscaron a este medio de comunicación para pedir de manera pública el debido apoyo. Todos los que cuando van a hacer su campaña vienen y no nos han hecho caso. Esto como usted ve, mire, todo esto, cuando llueve, que es tiempo de lluvia, no podemos pasar con nuestros niños para el kinder y la primaria. Vimos por este medio de comunicación a ver si nos dan el debido apoyo, quien tome cartas en este asunto. Dicen que cuando este paso es limpiado es porque se realizará algún evento por el rumbo, como festivales o ferias organizados por las autoridades municipales. Con imágenes de William García, Careli Manzanero, Telemar Noticias.